Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Los integrantes del Consejo General de Autodefensas de Michoacán de los 32 municipios que integran el movimiento destituyeron al doctor Manuel Mireles Valverde como vocero e integrante del organismo. La votación de la destitución del doctor Mireles fue unánime. O sea, fue, pues, la mayoría. Alberto Gutiérrez, comandante 5, informó que en asamblea realizada en Cualcomán la noche de este miércoles, acordaron de manera unánime su destitución, ya que estaba afectando a la unidad del movimiento. Yo se lo confirmo, hoy 7 de mayo queda destituido oficialmente el doctor Mireles como vocero de los autodefensas. Dijo que en la asamblea no estuvo presente el doctor Mireles. Tampoco asistió el otro vocero, Estanislao Beltrán, quien llegó más tarde, pero fue informado del acuerdo. Precisamente, siempre me estoy reuniendo aquí, estamos reunidos todos los consejeros, los consejos generales, estamos en una reunión de consejo y me están comunicando, no tuve la oportunidad yo porque tenía esta reunión con uno en un pueblo aquí y no tuve la oportunidad de asistir. Esta reunión se llegó a cabo en Cualcomán, donde asistieron al parecer 33 municipios que forman el movimiento de autodefensas y allí determinan por unanimidad la destitución del doctor Mireles. Aseguró que ellos mantienen coordinación con el comisionado Alfredo Castillo y el gobierno federal. Nosotros con el gobierno tenemos reuniones constantes, inclusive mañana tenemos una reunión, tuvimos una ayer con la finalidad de aclarar ciertas situaciones de Mireles al 10 de mayo. En el acuerdo firmado por los líderes de este movimiento, se explica que una de las razones para la destitución de Mireles es su actuación protagónica con los medios de comunicación sin información real de los autodefensas, lo que ha afectado la coordinación y la credibilidad del movimiento. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.